Música Muy bien chavales, Caramelo y estamos como veis en Rainbow Six Y acabaréis de ver que obviamente Clash sigue como que siempre A Clash se le puede seguir haciendo el glitch y poder seguir disparando con el escudo por delante ¿Qué pasa? Pues bien, ya lo han quitado, han quitado de nuevo a Clash, ¿vale? Tenéis por aquí el parche que lo aclara todo Esto fue anoche, fue a eso de las 10 y media, 11 de la noche, ¿vale? Estoy grabando esto por la mañana tempranito Bueno, tempranito, lo podéis comprobar, la verdad Y en fin, ya tenemos quitada de nuevo a Clash Así que la gente que se pregunte, Caramelo, ¿por qué Clash está quitada? Ya sabéis que desde hace un tiempo, prácticamente unas 2-3 semanas Desde que se dio a conocer un glitch super bestia En el cual Clash se ponía el escudo por delante Pero podía seguir disparando con el escudo por delante Entonces era invulnerable, ¿vale? O sea, no podía matarla a nada No sé que fuera una, yo que sé, una granada Fuego decapitao o pillarla para espalda, etc ¿Qué pasa? En ese momento también salió el glitch de Iku La cual hacía que se volvía, gracias a las Claymore, creo que era Se volvía invisible y podía matar a la gente siendo invisible ¿Vale? Mientras que ella estaba perfectamente en el respawn Salieron millones de glitches ¿Qué pasó en ese momento? Pues bien, Raymusix tomó la decisión de que Justo cuando hubiese un error de algún personaje O algún objeto o accesorio Ese objeto, personaje o accesorio se eliminara del juego ¿De qué manera? Pues bien, como ya tenéis actualmente en el juego Clash no puede ser elegida ¿Para qué? Para que no se pueda volver a hacer este glitch Tengo que romper una lanza a favor de Raymusix en este caso Porque muchos diréis caramelo Es que como son tan inútiles de que han quitado a Clash Porque se supone que van a arreglar su bug Pero justo salió nueva temporada De momento podemos elegirla Y nada más elegirla, pum, ya se puede hacer otra vez ¿Qué pasa? Pues bien, mi punto a favor de Raymusix es que Este glitch no se hace igual que como se hacía anteriormente Que si el tema de maestro ¿Vale? Con el tema de maestro Tú podías hacer que, bueno, que se te quedara el escudo de maestro en la cara ¿Vale? Un escudo desplegable se que te quedara en la cara ¿Vale? ¿Para qué? Para que tú cuando disparases siendo maestro Pues, bueno, maestro no Realmente con cualquier personaje que tuviera el escudo ¿Vale? Cualquier personaje que tuviera el escudo desplegable Podía, o mejor dicho, podría haber hecho este glitch ¿Qué hizo en este caso Raymusixix? Lo quitó Pues en este caso han hecho lo mismo Para toda la gente que se pregunte ¿Por qué no está Clash? Como ya he dicho Es cualquier personaje, o accesorio, o lo que sea Que provoque un error Lo quitan ¿Para qué? Para solucionarlo o arreglarlo Sí que es cierto que lo volvieron a poner Después de quitarlo Pero, tío, tenéis una cosa en cuenta Este glitch no se hace de la misma manera que se hacía antes Es en plan, tío Yo como, vamos a ponernos en la mente de Ubisoft ¿Vale? O la mente, o digamos, en la piel de alguien De Rainbow Six ¿Vale? En este caso, de Ludo ¿Vale? Bien ¿Cómo se hace este glitch? ¿Vale? Vamos a solucionar Este glitch ¿Cómo? Pues Haciendo que no se pueda hacer de esta manera Tal ¿Vale? El glitch está solucionado Lanzamos de nuevo al personaje Para que todo el mundo pueda cogerlo De repente Al día Otra vez La gente puede hacer el glitch ¿De la misma manera? No, de la misma manera No, porque este glitch está solucionado Se puede hacer el mismo glitch Pero de otra manera ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo ahí los entiendo Puedo llegar a entenderlo Lo que no entiendo es ¿Cómo hay tanta gente enferma, tío? Que se pone a averiguar ¿Cómo cojones se hace todo esto? Que sí Porque, una cosa El glitch este del escudo Era todo complicado hacer realmente Es en plan Que no es que sea Que te haya servido por Por Sin querer No, no Esto lo haces queriendo Sabiendo No sé Para mí es un poco raro Yo te lo digo No me salía en la primera el glitch ¿Vale? Porque lo hice para un vídeo Porque quería mostraros el resultado No obviamente el proceso Pero si el resultado Dije en plan Tío, me pegué 15 minutos Para intentar hacer el glitch De los cojones En plan Loco, esto O sabes cómo se hace O esto no te sale sin querer ¿Sabes? En plan Cuánto maldito enfermo hay Que está todo el día Exploillando Mejor dicho Explotando los glitches ¿Vale? En plan What the fuck Ponernos a mirar eso ¿Vale? En plan Vosotros ponernos a mirar eso De parte del jugador En plan Tío, vale, sí El juego tiene muchos bugs Glitches, tal y cual Pero Tío, que estos bugs o glitches No salen así Porque sí Que esto no lo hace una persona Al mal corriente No, no Esto lo hace una persona Un poco enfermita Porque ya que está aburrido Para pegarse Horas y horas Para buscar un glitch Para el juego Para que lo banen O sea, mejor dicho no Para que lo arreglen A la semana O dos semanas Lo he dicho En este caso me parece muy bien Lo que están haciendo Que es Tenemos un problema Solucionamos ¿Cómo? Si no podemos solucionarnos En el momento Lo retiramos del juego Lo solucionamos por nuestra cuenta Lanzarlos cuando sea Pero se soluciona Como me pasó a mí Hace poco En PS4 Me puse a jugar con suscriptores De PS4 hace unos días Me dijeron Caramelo Se puede volver a hacer el glitch Yo digo No me jodas ¿Es cierto? En plan Sí, sí, es cierto En verdad me pasaron unos vídeos Por ejemplo El que acabáis de ver ahora Me lo pasaron Bueno, me lo ha pasado Kirsa De un amigo suyo Vale, pues a mí me pasaron Más vídeos por privado En el que Se ve claramente Como es Clash El que está con el escudo por delante Y le mete un cuchillazo En plan Tú imagínate que soy Clash ¿Vale? Estoy así Y te mete un cuchillazo ¿Vale? Pero sin quitarte el escudo En plan, loco ¿Qué pasó? Pues desde ese momento En PS4 lo que hicimos es Vale, vamos a hacer una cosa Como no nos gusta Que hagan glitches contra nosotros Aunque nosotros empecemos a defender Vamos a vetar a Clash ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí Nadie quiere que hagamos Y que hagan el glitch ¿Vale? Así que ¿Qué mejor opción Que meter un pick and bang Para vetar personajes Que estén jodiendo el juego? Pues eso es perfecto ¿Qué pasa? Que obviamente Si tú no estás en un equipo de 5 O de 3 o 4 personas En el mismo equipo Si alguien quiere no te va a vetar a Clash ¿Vale? Porque es así Sí que es cierto Y te digo en plan Y esto puede sonar feo Lo que tú quieras Pero la mayoría de glitches O bugs y tal Donde más suceden Es decir Donde más se hacen Es en consola Te digo en serio No sé realmente por qué No sé si es por la edad De los jugadores No sé si es por el poco Control que hay ahí Que realmente no creo que sea ese Porque el control Ahí mismo en todos lados Pero creo que es el tema De la edad, tío Y hay que ser muy consciente De que Coño, hace poco Me lo dijeron suscriptores En plan Caramelo Es que La comunidad de PS4 Es una mierda Llevo ahí toda mi vida Y cada vez me da más asco Porque es que Juegas contra quien juegues Siempre te va a querer hacer el glitch O te quiere tirar la conexión O te insulta Simplemente por haberle ganado O por Sabes En plan Tío Eso ya es otra cosa Pero es que No podemos hacer nada contra eso O sea Y Rainbow Si tampoco puede hacer nada contra eso ¿Qué pone para jugar? A gente que tenga Más Más 20 años En consola No, no pueden hacer eso ¿Vale? Aquí puede jugar todo el mundo En consola puede jugar todo el mundo ¿Qué pasa? Que igual este juego Pues no sé Necesitaríamos un poco de cabeza Para poder jugarlo Y tener un poco de De honorabilidad De caballerosidad De ser conscientes De que esto es un juego Sí, pero que esto está más aquí para divertirnos No para querer ser el mejor O pretender ser el mejor Aunque sea de mentira ¿Vale? No sé En este caso Como veis A lo que iba ya Ahora sí que sí Porque me voy yendo del tema Clash Ha sido removido Aún no se sabe Hasta cuándo ¿Vale? Ha sido removido de la selección Y una cosa que tenéis en cuenta Cuando estuve en directo Me preguntaron mucha gente Caramelo ¿Por qué está Alibi y finca baneada? O Caramelo ¿Por qué está baneado tal y cual? Está el pick and bang Eso significa Y además lo digo En unos cuantos vídeos Que vais a tener en el canal Significa que no veis mis vídeos Compañeros Ves los vídeos de noticias Que ahí lo explico todo Actualmente está El pick and bang ¿Vale? Es así de simple Vamos a leer lo que está por aquí Pero sinceramente Ya es lo que hemos dicho ¿Vale? Esto ya es lo que hemos dicho Dice Si bien los nuevos fallos Lanzados en Operation Phantom Psych Impiden la replicación De algunos problemas Los jugadores Aún pueden explotar El escudo de choque Y explotar parcialmente El escudo desplegable Es decir Pueden seguir haciendo El glitch de Clash Y con el escudo desplegable Nuestro equipo lanzará Una actualización del servidor Hoy para deshabilitar Los escudos Y a Clash Hasta que podamos Lanzar una solución definitiva Para los vulnerabilidades Es lo que he dicho En plan Si podemos quitar los escudos Podemos quitar a Clash Y arreglar ese problema ¿Qué pasa? Que si al volverlo a lanzar Los enfermitos Vuelven a sacar Otro glitch Diferente a este Pero con el mismo resultado ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Vale? Porque he visto Comentarios Insultando Y diciendo gilipolleces Y un montón de Barbaridades A la gente de Rainbow Six A la gente de Ubisoft Y en plan Tío Si tú supieras La cantidad de problemas Que tienen Para que tú encima En vez de coger y apoyarlos Les estés echando más mierda ¿Qué culpa tienen ellos? De que hayan enfermos Tío De que nada más que quieran Hacer joder el juego ¿Vale? Porque estos errores No son errores Que han salido en plan de ¡Pum! No le ocurra a todo el mundo Estos errores No, no Esto se hace a queriendo O sea Aposta ¿Vale? Es a lo que me refiero Esto no es en plan ¡Oh no! Es que este juego está muy roto Es que Tío Pero está roto ¿Por qué la gente lo rompe? ¿Vale? Porque lo rompe a propósito Tú no puedes Como he dicho El glitch de Clash A ti no te sale El glitch de Clash Así porque Sí ¿Sabes? Me parece muy patético Sinceramente todo esto Pero bueno La vida es así de dura Y Rainbow Six Siempre se quedará Con esta fama Del juego Que tiene muchos bugs Muchos errores Pero realmente Yo no creo que sea así Y lo vuelvo a decir Apenas comencé La nueva temporada Lo dije Tuve un error En la segunda partida ¿Vale? Pero también sé una cosa Si este juego Según dicen Está lleno de bugs De glitches Y de mierda ¿Vale? Si está tan roto ¿Por qué en 8 horas Solo tuve un error? ¿Vale? Un error Que realmente No se sabe aún por qué fue Pero seguramente Ya lo hayan arreglado O ya lo hayan reportado Para mí En 8 horas Un error Si el juego está roto No debería poder jugar Ni una hora Sin errores ¿No? No sé También es cierto Y eso es otra cosa distinta Usuarios de PS4 Me comentaron Que los servidores Iban fatal Que Rainbow Six Era una mierda Que usuarios es una mierda Pero es en plan A ver Si tú estás en PS4 Y juegas servidores de PS4 ¿Cómo es posible Que la culpa sea de Rainbow Six? ¿Vale? En plan Yo no sé realmente De quiénes son los servidores Pero Si estás jugando en PS4 Los servidores Serán de PS4 Igual que yo Si juego aquí Los servidores ¿De qué son? ¿Vale? No sé Me parece un poco extraño Sinceramente Y además Hace Creo que ayer Metieron Justo esto PSN Tiene muchos problemas ¿Cuántos? Pues como veis aquí Las últimas 24 horas Ha tenido en un pico Desde las 7 de la noche Hasta la 1 de la mañana Pues como veis 10.000 errores Luego 7.000 En fin Ha tenido un montonazo De problemas ¿Vale? No podría ser Que en este caso Los servidores de PSN O PS4 Como quieras llamarlo Hayan ido mal Y por eso haya Repercutido En vuestros servidores No lo sé Porque es que luego Estuve hablando con suscriptores Y me dijeron Caramelo Es que nunca he tenido problemas Y ahora sí Pues no sé Igual es el problema De Rainbow Six Que tiene los malos servidores En PS4 Igual los servidores Son de PSN Por tanto La culpa es de ellos Y no tiene nada que ver Con lo otro Vale, te metí una cosa Y esto ya va fuera Parte de lo que va el vídeo Me parece increíble Que en 2019 Se siga pudiendo O se siga teniendo Que pagar Una suscripción mensual Para tú poder jugar Online Con otra gente Después de ya pagar Internet Después de ya pagar Una consola Después de ya pagar Un mando Después de ya pagar Un juego Es decir Tienes que pagar Tantísimas cosas Para que luego Te den un servicio Que realmente es una basura Tened en cuenta Que el servicio PSN Es una malta basura Si tú eres fan fatal Realmente los juegos Que te dan son ¿Vale? O sea Que no es que sea una maravilla Los juegos que te dan mensualmente Y pagas realmente No pagas mucho Pero es que encima Lo que pagas Es malo ¿Vale? Porque ¿Cuánto te tarda en descargar Un juego en PS4? Una actualización Tío Si es que aquí 10 gigas Te lo descargo yo En nada Y con el mismo internet En consola Te tardo el triple Tal cual O sea Cambio el cable Del PC a la consola Y en la consola Te tarda el triple Cuatro veces más En plan Tío ¿Pero cómo puede ser esto? Sinceramente No sé vosotros Yo entiendo que haya fanáticos De PS4 Y me tienen aquí insultando Por decir verdades Pero tío No hay que ser fanático Hay que ser realista Estáis pagando un servicio Que no merece la pena Realmente Y que siga teniendo que pagar Por jugar mensualmente Cuando ya pagas Como he dicho Consola Mando Juegos Internet Tío Que pagas cuatro más Y ahora uno más El tema del PSN Y me diréis Caramelo Pero en Xbox Pasa lo mismo No te creas Porque según me han comentado Nunca he tenido fallos de Hostia Que mal va Xbox Jamás O sea Los servidores de Xbox Siempre han ido Muy bien O al menos eso es lo que tengo entendido ¿Vale? Según lo que me han dicho Dan muy buenos juegos Dan Tío Dan un mantenimiento O unos servidores O un servicio bastante aceptable Con PlayStation Network ¿No? Pero en fin chavales Un placer Hasta aquí el vídeo de hoy Vamos a dejarlo por aquí Porque si no Me voy a alargar Y no quiero Deja dame en la caja de comentarios ¿Qué opináis al respecto de todo esto? Si esto en este caso Del tema de servidores Es culpa de PSN O es de culpa de Rainbow Six El que ofrece soporte al juego Y el que hace todo por el juego O como he dicho De los servidores de PS4 Con respecto a Clash Sinceramente Demasiado bien está todo Para como es enfermita la gente También tengo una cosa Así que siento que Tampoco voy a ser cínico Y decir que este juego No tiene bugs Y tiene errores De por sí Sí, obviamente sí Sobre todo a nivel de mapas Tiene muchos errores ¿Vale? Como ya he dicho A nivel de Xbox Me parece este juego perfecto Te puedes ir a cualquier otro Y vas a ver que Que tío Ojalá fueran todos como este A nivel de Xbox ¿Vale? De que tú disparas a la cabeza Y realmente es eso No, cada vez en los que le pegan a la cabeza De momento En la serie que estoy haciendo De desmontando fallos de R6 Casi todos los errores Por no decir todos Son errores De conexión de la gente Nada más Errores de conexión de la gente En fin, chavales Un placer Un buen servicio Dejarme por aquí abajo En los comentarios Vuestra opinión Y os leo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!